El Golfo de Urabá, por su condición de puerto, su cercanía con sistemas montañosos y selvático, así como la proximidad con Panamá, se ha convertido en un corredor ilegal. La Armada Nacional adelanta diferentes operativos para garantizar la seguridad de los municipios y los habitantes de la zona. En lo que va del año han incautado 2.434 kilogramos de cocaína y 602 kilogramos de marihuana. Esto gracias a que integrantes de la Armada han logrado identificar la ruta desde el Golfo de Urabá hacia Panamá, México y Estados Unidos, que están utilizando los grupos al margen de la ley. Y lo hacen por una sencilla razón. Un kilo de clorhidrato de cocaína aquí en Colombia llega a tener un costo aproximado a los 5 mil dólares. Puesto en los Estados Unidos, ese mismo kilo de cocaína llega a tener un costo real de 30 mil dólares. En la zona también adelantan monitoreos constantes contra la trata de personas. Hasta la fecha han rescatado 119 migrantes, de los cuales 19 fueron encontrados sin vida. Con el propósito de mitigar este paso obligado de los migrantes hacia el continente centroamericano. En articulación con la DIAN también han logrado incautar una gran cantidad de mercancía que ingresa al país como contrabando.